Ah, hola, oye, no te había visto ¡Ándale, pendejo, eh! ¿Quién te crees para venir a mi video? ¿Quién te crees? No es cierto, mi amor, no te creas, chiquito, ven ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andan? El día de hoy les traigo un video con el McTrio y se preguntarán, ¿Quiénes son ellos? Es Aldo y es Mariana Y yo, Steve. Bueno, no soy Steve Pero me veo como Steve, entonces, bueno El día de hoy, gente, jugaremos a Minecraft En realidad virtual, así que espero que les guste Este videazo. Como ven, aquí estamos En mi mundo, que de hecho no es mi mundo Si fuera mi mundo, sería una mierda, pero este no lo es La verdad es que de que ve ese canal, por cierto No está suscrita Por favor, suscríbete y apoya este Hermoso canal. Y si dejas tu like Participarás en un sorteo De un ahorcamiento de Roger Totalmente gratis, así que participa Y te ahorco. Sin más, dentro Video Que bonito ¿Qué hacen aquí ustedes? ¿Qué hacen aquí? Eh, qué elegante ¿Qué estabas haciendo, pendejo? ¿Qué estabas haciendo? Amigos, hoy ¿A dónde nos has traído, Roger? Nos traje al mundo de VR ¿Qué tienes, Aldo? ¿Qué tienes? Estoy haciendo la orange justice El del Fortnite o el del niño gordito Bueno, amigo calvo, ¿ok? Amigo calvo Óndale, pendejo Hoy vamos a jugar Minecraft con el McTrio Y vamos a ver qué tan lejos podemos llegar ¿Ok? Hoy seguramente no pasemos Minecraft Nada más es para pasarla bien Y divertirnos Con el McTrio Con este calvo Y con este pingüino No sé este Ey, ey, ey No, ya empezaron a pelearse No se peleen ¿Vas a pagar lo que me debes, güey? ¿Para eso queríamos la realidad virtual? ¿Para esto la queríamos? Sí, sí Se mira bien alto el cabrón ¿Por qué te miras tan pinche alto? Pinche cabezón, ¿eh? Tú te ves chiquito Y Aldo se ve normal Él se ve igual que yo, güey ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡WTF! Ya no peleen No peleen, McTrio No peleen Somos un equipo No somos un equipo ¿Qué groserías en tus videos, Roger? Di lo que tú quieras Moco Sí, sí Funémoslo Funémoslo al pinche Aldo, güey Por lo que dijo, ¿eh? ¿Por qué? Yo soy del ghetto Clip Clip a Twitter Clip a Twitter, estúpido ¿Por qué aquí dice Aldogeo set on game, game mod creativa? ¡Aldo! Men, Aldo está volando, mano Y está tirando ender pearls y diamantes por todos lados ¿Pero por qué? Quítate al modo creativo Quítate al modo creativo, pendejo Hay un pollo, men Güey, aquí hay un creeper, güey Ayúdame, ayúdame Tranquilo, mi amor Tranquilo Ahí está abajo, ahí está abajo Pégale Ahí abajo, tú y atrás ¡Atrás! ¡Atrás, Mariana! ¿Estás bien? Estoy bien, baja Oh, shit Oye, está bien, cabrón, para craftear Qué pedo, güey Pinche juego, mierda Mira, mira, hice una antorcha, men A ver ¿Quién? Mira ¡Ay, perro! Ey, te quedó chida, eh, ma Mira, mi pipí Mira, el pirulí mío Lamento que vieras Ya, tío Deja de andar jugando a Minecraft, tío Ya pongas a chiquear a su niño Hay que hacer una puta casa, rápido Espera, espera Vete, diré un secreto Tenía hambre y... ¡Suéltalo! ¡Uy! Me lo comí Tenía mucha hambre, Bobesponja No me aguanté, Bobesponja No, no ¿Estás bien? ¿No, Ariana? ¿Qué tienes? Te voy a cocinar más Te voy a cocinar más, chiquito Hijo de tu boca ¡Madre! Oye, oye ¿Estás bien? ¿Por qué se emarra el pollo? ¿Por qué se está emarrando la carne en el cuerpo? Aldo, ven, por favor Aldo, estamos aquí en una cueva Aldo Sígueme, sígueme los buenos Güey, ya es bien de noche ¿Dónde estás, Mariana? ¿Dónde estás? Cuente, vente Sígueme, corre, corre Tú corre, tú corre No quiero salir Ven, ven Sígueme Si no te la juegas ¿Para qué juegas? Vente para acá, pendejo Ven, sígueme, sígueme, coño Sígueme Hagamos la casa aquí, sí, güey Mira Ayúdame, 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 güey Por favor Simón, te vamos a ayudar, pendejo Tú ya estás muerto para nosotros, ¿sí? A mi pinche morrillo, güey ¿Ese señor quién es? ¿Ese señor de allá quién es? ¿Es tu tío, güey? ¿Volvió? Te pinche reclutó ¡Pégale! ¡Tío! Abrázalo, abrázalo al tío Tío Oye, ¿qué haces? Oye, ¿por qué le pegas? ¡No! Se lo... Se putó el tío, se putó el tío ¡Ok, Mariana, a la casa! ¿Qué hiciste, pendejo? La puta casa ¿Quién va a reconstruir esto? ¿El seguro? ¿Para mí? ¿Qué minuto? Dámela, pendejo, dámela Mira, Roger ¿Me puedo teletraportar en el espacio-tiempo? Bueno, voy a hacer la pinche casa Porque ustedes no hacen nada por el equipo, estúpido, ¿sí? Rápido, Mariana Entra aquí, estúpido Sácame de aquí, men Sácame de aquí No puedo, güey No focuseo en la casa ¿Qué haces? Ok, va quedando malón, ¿sí o no? Ey, a ver Voy a poner esto aquí Esto aquí ¿Ponemos aquí la puerta? Ay, perro ¿Cómo entro? Déjame, termino De construir la casa Pero estamos... Pero estamos viviendo en una casa De nomás de dos por dos, pendejo ¿Por qué pones eso? ¿Y tú qué crees? ¿Cómo crees que le hacen los mexicanos Viviendo en una casa de dos por dos, estúpido? Pinche casa de Linfonavit, güey No, vamos a hacer esta mierda bien, ¿sí? Mínimo acabará con madera, pendejo Así, mira Ahí está Aquí voy a poner mi repisa Aquí, aquí, haz de cuenta Aquí voy a poner mis materiales Lo que ocupe Aquí voy a estudiar Mis cuadernos Ahí no vas a poner nada, pendejo ¿Me oyes? Ahí voy a poner mi puta repisa No vas a poner No vas a poner ninguna repisa Escúchame bien, perro No Escúchame bien, perro ¿Quieres acaso morir? ¿Eh? ¿Quieres morir? Quita ese puto bloque de ahí Yo también estoy armado, pendejo Y tengo una cagada Yo tengo cuero, puto Ah, sí, pendejo Si yo lo pongo en modo ataque Sobre mi repisa Estúpido Más nueve, nueve, nueve De ataque Lo giro Y valiste madre Carta de ataque Tombra Cuero La giro Oh, qué bonito la noche, men Tenía razón, Aldo ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡No, no, no! Los creepers Son bien bonitos, men ¿Te gusta? ¿Quién lo diría? A la mañana siguiente Hola, Roger ¿Cómo estás? ¿Me puedes dar algo? ¿Qué quieres? Una armadura Un hacha Damele esta de tu puta madre Bienvenido a Limaraya A la verga, a la verga Pelee por su puta vida No, 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 Roger Perdón, me puedo morir ¿Ves cómo tengo esta hacha aquí, pendejo, en tu cuello? ¿La ves? ¿La ves? ¿Ves el hacha en el cuello? No Te puedo dar un golpe más y te vas a morir Ya, pendejo Me puedo morir en cualquier momento Amigo ¿Qué te parece si hacemos la casa más grande? Ok, está bien Me parece bien ¿Qué es esta comida que tengo, men? ¡No, no te la comas! ¡No te la comas! ¡Es del suelo! ¡No te la comas! ¡Mariana! Mariana, ¿estás bien? Mariana Ya estoy remodelando la casa, Roger ¿Qué estás haciendo, mierda? Se ve padre, ¿no? Ya puse la pared Todo el pedo, men Mariana, no está quedando bien Me está quedando de la mierda ¿Me oyes? Aquí hay una ventana Y aquí hay otra puerta Hay dos puertas, men ¿Puedes entrar por aquí o por acá? Déjame, pongo otra ventana ¡Hola, vecino! ¡Hola! Somos roomies, pendejo Y vivimos en la misma casa ¿Cuál vecino? Listo para la mejor casa de tu puta vida ¡Oh! ¿Invocaste la lluvia? Porque se está cogiendo el pasto No te cojas el pasto Gracias, Dios Gracias, Jesucrito Por darnos el agua El pan Y la tierra ¡A tomar por culo! ¡Que te caiga un rayo ahora mismo! ¡Vienen zombies, Mariana! ¡Vienen zombies! ¡Mariana! ¡Saca la puta ancha, Mariana! ¡Sácala! ¡No se agarra los zombies, Mariana! ¡Quítense a la verga! ¡Quítense a la verga! ¡Ay, pendejo! Me asusta, mierda Se ocupo a brincar, güey Está bien cabrón Bueno, ¿y este diseño qué, güey? ¿No has hecho el diseño que yo hice? ¿Me ves cara de Home Depot? Un poco sí, la verdad Tienes un poco de cara de tabla Hasta la vista, Woody ¡No! 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 ¡No me habías visto! ¡Hijo de puta! ¡Ayúdenme! 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 ¿Qué le pasó a la casa, pendejo? ¡Auxilio, Mariana! ¡Auxilio, Mariana! ¡Qué pedo! ¡Te cagaste en la casa, Mariana! ¡No! ¡Se metió un pinche pelón! ¡Pégale! ¡Pégale al pinche pelón! ¡No! ¡No soy yo, en verdad! ¡Muérda eso, pendejo! ¡Muérda eso, güey! Hagamos una casa todos juntos Como hermanos unidos ¡No! ¡Una cama! ¡Ah, Simón! Tengo una para ti, mira ¡No, ya tengo una! Gracias por nada ¿Te gusta que te agarren los pezones, Aldo? ¿Estás listo para tu du-du-du-du-du-du-du-du-du-duelo? Ah, ¿quieres morir, pendejo, eh? No sabes con quién te estás entiendo ya No, no, no se peleen El maestrío no se peleen El maestrío no se peleen ¡No mames! ¡A la verga! ¡Ah, Mariana, corre! ¡Agua le pudo! Oigan, reparen la puta casa Miren cómo la tienes atrás tuyo, Aldo Cuidado, la verga Cuidado, la verga ¡Teletransportación! ¡Aldo, te van a matar! ¡Te van a matar, Aldo! ¡Aldo, te van a matar, Aldo! ¡Te van a matar, Aldo! ¡Ah, no lo peleen ninguna! Cuidado, la verga, cuidado Aldo, Aldo te van a morir, pendejo ¡Coma, puta, coma, coma! ¡Un creper! ¡Un creper! ¡Soy dueño de los animalitos! ¡No! ¡Pendejo, deja de petar el mundo, Mariana! Ven, señor creper Venga, venga Voy a reparar la casa yo Porque tú no mames, Mariana ¡Aldo, salgo, Aldo! ¡Aldo, atrás tuyo! ¡Pendejo! ¡A mi mir, Tilín, a mi mir! Ya, prometo portarme bien Saquemos a Mariana de la serie, güey A la mierda, güey Mejor tú y yo, no más Aldo Yo digo que sí Oye, porque se ve como un cuadro negro Arriba a la izquierda en mi grabación, güey Mariana ¿Tienes hambre, mi amor? ¡No, no, no le pegues! ¡No le pegues! ¡Ya, papá, no se pelee con mamá! ¡No te pelee con mamá, papá! Tienes que tener un puto plan ¿Qué vamos a hacer, mierda? Yo opino Que saquemos cosas del creativo Y vayamos a matar a la pinche dragona Le demos en su puta matura No, no hay que matar a nadie Sí Tengo hierro Para que sea divertido, güey Ándale Matamos al dragón En realidad virtual ¡Pum! A lo mejor Minecraft En realidad virtual Con el McTrio ¿Eh? El pinche título todo pendejo Nadie sabe quién es el McTrio, güey Yo, 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 yo Vengo a improvisar a mí, pendejo Si me matan vuelvo a renacer Tengo dos de vida Me vale madre Tengo esta pinche casa La duplico Con una franquicia del pollo loco Apenas improvisando Yo estoy loco Tengo las dos camas Me voy a cagar Me bajo los pantalones Ahora me voy a cagar En la vida real Etcétera No lo pueden ver Pero me vale madre Soy dueño de todo el pinche mundo Etcétera Ey, yo, yo, yo Roger Gold Aldogeo Z, Z Improviso Ponemos los hornitos guaporitas Y de aquí metemos rápidamente Lo que viene siendo Todo nuestro carboncito Aquí también ponemos Porque Mariana siempre se lo quiere coger Porque Mariana siempre se lo quiere Mariana, no No hagas el amor aquí No hagas el amor en Minecraft, Mariana Ya Puedo volar, puto Soy Jesús Adiós, hijos de puta Me estoy mareando bien cabrón No, 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 honesto No, honesto Me estoy mareando Me estoy mareando bien pendejo Espérate ¿Me ves aquí ahora mismo, Mariana? ¿Me ves? Yo te maldigo, bitch No mames ¿Quieres seguir tú, pendejo? ¿Quieres seguir tú? No, 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 no Estoy sin respeto Oh, mira Roger Miren, miren Tengo A ver, a ver Pégame, pégame aquí Pégame aquí Pégame aquí Tengo un telescopio Güey Es un telescopio Lo ven como un telescopio No Pónganselo Pónganselo Hay dos farcitos, güey Es un telescopio, güey Úsalo, úsalo, úsalo ¿Me das un escudo? Es un telescopio, güey Es un puto telescopio, Mariana Mira, tómalo Osvaldo Ven, güey A ver Dime, dime Te invito a una serie de Minecraft, güey Y estás usando creativo, güey Ya viste ¿De dónde sacaste esas cosas, Roger? Si nosotros no teníamos Roger ¿Cómo fue? ¿Por qué puedes quitar el puerto? Porque Adiós, pendejos Cámense, pendejos Cámense Me voy Ok, oigan, no hay que entrar aquí Oigan, no hay que entrar aquí No hay que entrar aquí Esta madre sí me da miedo, güey ¿Qué? ¿Ya vieron, güey? Allá al fondo en la lava Osvaldo, te doy 10 pesos, güey Si lo miras a los ojos, güey Y lo traes para acá ¿A quién? Mano, ya no está, mano Ya no está Está ahí, mira Ahora está ahí enfrente, ¿lo ves? ¿Dónde, men? Este peor es el nivel Parado, parado Paradise Aguanten, aguanten ¡No, no, no! Ok, salimos bien, salimos bien No, vean a los de Enderman Porque ahí hay unos de Enderman Y saben que cuando los ves, tú Se enojan, ¿verdad? ¿No tendrán una espada que me presten? ¿Crees? ¿Quisieras mierder? ¡Mira esta madragona! ¡Oh, su madre! ¿Es la que se enamoró de Burro? Sí, Trek Burro Hay que destruir esto, güey Mano, me siento mal, mano Me siento mal Hay demasiados crepes Hay demasiados de estos menes No los quiero ver ¡Lo vi sin querer, men! ¡Lo vi sin querer! ¡Estaba viendo a Aldo! ¡Escuérate, escuérate! ¡Escuérate, cubriendo! ¡Usa el escudo, usa el escudo! Tranqui, tranqui, mierder Tranqui, a ver, ¿cómo se hace el arco aquí? A ver Ah, le tienes que poner la flecha, güey Le pones la flecha encima Luego con el gatillo Y luego lo jalas hacia atrás Ok, gente Yo digo que reunión Y planeamos bien qué vamos a hacer, güey Si no, aquí vamos a valer pito Osvaldo, ayúdame No me siento bien Osvaldo Tranquilo ¡Mano! ¡Mano, lo vi! ¡Lo vi! Se murió Osvaldo, güey ¡Ay, güey! ¡El dragón está bien grande, güey! El dragón está bien grande, cabrón ¿Cómo lo matamos? Se impone mucho el dragón en VR, eh, la neta ¡Ah, verga! ¡Dale, dale, dale! ¡A la puta! ¡Ya rompí todos los cristales! ¡Ya rápido, péganle! Osvaldo, ¿estás listo? Hemos practicado toda nuestra vida para esto, güey Dale, dale, dale Roger, ¿dónde estás? Aquí ando, aquí ando, pa Aquí ando, pa ¡A la verga, Osvaldo! ¡Péganle, péganle! Aquí estoy, Roger ¡Mariana, pégale, güey! ¡Pégale, Mariana! ¡Pégale, haz algo, Mariana! Dale, dale, dale Uy, casi Empártale su madre Güey, neta, no apunto bien con el arco Estoy bien puñetón, güey ¡Dale! ¡Es un tiro de vida, güey! No lo vamos a bajar nada ¡Esta! La pinche flecha de Jesucristo ¡Dama, tu pinche Jesucristo, mierda! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, ah! ¡Me está pegando, Mariana! ¡Me está pegando! ¡Le volví a dar! ¡Le volví a dar! ¡Dale! ¡Buena! Oye, eres bien bueno con el arco ¿Qué pedo, puta? ¡Uy, qué pedo, puta! Le pegamos todos en verguiza Con la pinche espada, eh Sí, pa Quiero darle una No le doy, men No le doy ¡Le volví a la puta! 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 Soy un Enderman, men, ya ¡Le di, le di! ¡Uy, casi le doy! Está muy arriba la zorra, güey ¡Baja, puta! ¡Bájate! ¡Mengi! ¡Te reviento, pelotuda! No puedo, men, no puedo Ahorita que bajes, maldita ¡Ahí viene, ahí viene, Aldo, ahí viene! ¡Aldo, ahí viene, Aldo! ¡Aldo, Aldo, Aldo, Aldo! ¡Garra la espada, agarra la espada, agarra la espada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, puta! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Dale! ¡Brasil! ¡No! ¡Sí, pendejo, sí, pendejo! ¡Pelea, puta! ¡Flechas, flechas, flechas, flechas! ¡Le di, le di! ¡Ah! ¡Oh, saldé, cuidado! ¿Se murió? ¿No? Pero me están cumbiando, güey ¿Cómo puedo ver su vida? ¿Por qué no se puede ver la vida del pinche pendejo este? ¡En tu brazo, en tu brazo! Ya vi, ya vi, buena, buena ¡Oh, le di, le di, le di! ¡Ja, ja! ¡Puta! ¡Ja, ja! ¡Como el de Cazor Real! ¡Está sin placas! ¡Mano! 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 ¡No, lo comenté una hora, güey! ¡No, lo comenté, güey! ¡Todo tengo una flecha! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Te mataron! ¡Todo al humano, güey! ¡No! Mariana, Mariana, te moriste, hermano ¡Regresa, Mariana, regresa! ¡Pendejo, ¿para qué me mataste? ¡No, pues sí! Ya que me mataste, ¿verdad, mierder? No, no le he dado más que usa que le acabo de dar ahorita ¡Pinche vato! ¡Pendejo, no tengo nada por tu culpa! Oye, creo que me lastimé una pierna, güey No camino bien Solo tengo una pinche flecha Y un pinche sueño Les mostraré El vato se creó bien verga Les mostraré que soy el puto orgullo mexicano Oye, si cansa el pinche brazo, güey ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Puye, baje ya! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Pónganse aquí, pónganse aquí! ¡Agarren la puta espada y péguenle! ¡Miríquenle, le pegan! ¡Miríquenle, le pegan! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Vaya puta! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No se, güey! ¡Quieres con el A, con el A, con el A! ¡Así queda! ¡E あ your my god, co, co! Ahora muere, pendejo Ahora muere, pinche estúpido Adiós, pendejo ¿Quieren movir, T-Lip? Mano, no funciona el teleporter ¿Por qué no funciona el teleporter? ¿Qué pasó? ¿Se buggeó el mundo? Se trabó el juego, man Rompieron el servidor, pendejos Nos despedimos Adiós Es que yo estoy todo buggeado ¿Por qué no te veo, güey? ¡Mira! Oye, tampoco te veo Nos laggeaste, T-Lin